Urrutia y Gaby Díaz, Alex Matamoros de nuestra cadena aliada Matamoros TV, el canal que te fue entrevistarlos y que nos digan qué opinan ellos o de qué manera reaccionan ante el no debut de Emilio Pinargote en ese canal. Veamos qué dijeron ambos presentadores de En Contacto. Ruedelo, por favor. O sea, hoy se pretendía que Emilio iba a estar en el programa. Te puedo responder, eso se tiene que pronunciar el canal, amigo. Yo no tengo conocimiento alguno y prefiero cuando no conocemos de algún tema, prefiero no hablar. Sí, amigo. Amigo, ¿y te gustaría quizás ser el presentador oficial? Eso sí tienes que preguntarle cualquier cosa, tengo que pedir permiso. Pero igual eso está bueno como profesional siempre subir de nivel, ¿no? Todo el mundo quiere progresar en la vida, amigo, y eso es algo importante. Amigo, perfecto también. Amigo, yo lo que me depare el destino y siempre tratar de... De seguir adelante. De seguir adelante, de prepararme y ser un profesional, amigo, ante todo. Eso es lo mejor, amigo. Te deseamos lo mejor. Gracias por tu tiempo, Enseño. Como aquí, siempre. Gracias. Chao, papá. Chao, amigo. Gracias. Por acá estamos con Gaby, mi querida amiga, ¿cómo estás? Amiga. Oye, bebecita. No puedo hablar nada. Estoy en contacto, inician con una nueva campaña, Gaby. Inician con una nueva campaña. Chao, amigo bello, quedó tu manito, mi amor, te quiero. Bueno, ahí tenemos a Gaby que no quiere dar ningunas declaraciones. Ok, vamos a empezar. Reinaldo, quiero preguntarte cómo ves las reacciones tanto de Urrutia como Gabriela Díaz, que parece que dijera lo mismo, pero que dictan de la manera de cómo le responden al reportero. Bueno, definitivamente, las cosas quedan claras, que no tienen permiso para hablar ninguno de los dos. Sin embargo, vemos a un Urrutia más empático que al menos, si dijo algunas frases, como que puedes alargar la nota y comentar al respecto. Lo que me llamó la atención de Urrutia es la mirada, ¿no? Creo que tiene algo en los ojos, las pestañas. Ahí se despliegue. Asumo que de pronto, no sé si el maquillista le puso algo o si hizo algo o no, o él se ha hecho un rizado de pestañas. ¿Cómo se llama eso de listing? El rímel alargador. Rímel alargador. Bueno, el experto en esto debe ser José Anías que sabe, ¿no? Ha puesto rímel. Rímel, ¿tú crees? Bastante rímel. Pero otros decían que me quiera el filtro de la cámara. No, no. El filtro no te coloca las pestañas así y si te mueves, la pestaña se va a ver que se sale el filtro automáticamente. Ahora, refiriéndome pues obviamente al tema de la actitud entre estos dos personajes, es lógico que Gaby con todo lo que está pasando, con lo de su hermana, no va a querer dar declaraciones porque van a aprovechar para preguntarle por cosas de las que ella seguramente no va a querer hablar y se respeta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hay gente que dice, no, no quiero hablar. Y está en todo su derecho, está muy bien. Ahora, tampoco creo que haya sido grosera Gaby Díaz al momento de poder hablar y decirle, mi amor, hasta incluso se preocupa tanto por el que le dice, cuidado con tu manito. Y ya hemos visto que ella en otras ocasiones se ha dado entrevista, pero en este momento tan personal, tan familiar, simplemente lo que quiere es alejarse lo más posible de las cámaras y está en todo su derecho. Mientras tanto, Ruti así fue bastante enfático al decirle, no, sabes que no puedo hablar de ese tema, tengo que pedir permiso. Exactamente, pero bueno, por lo menos ellos hablaron, ellos por lo menos dijeron algo, hay personas que simplemente cogen, cierran las puertas de los carros o simplemente se entran al canal o cierran la puerta. ¿Usted cierra la puerta? ¿Perdón? ¿Usted? No, yo cierra, bueno, en otras ocasiones a mí no me han dejado hablar, la verdad. Si le cae bien y si le cae bien. No, lo que pasa es que cuando el canal te dice no, es no, porque ¿quién tiene que mamar la multa? Uno, entonces obviamente, mamar de ave, esa palabra la aprendí de Reinaldo Vázquez. Uno, ¿a quién le descuentan? A uno, entonces obviamente, pero ¿sabes qué? Me gusta la forma de ser de Urrutia y de Gaby, las pestañas Urrutia. ¿Tiene las pestañas más largas que usted? Urrutia, las pestañas son más falsas que las prótesis de los glúteos de Cintia Copiano, por Dios. Que, amigo, eres guapo, eres guapísimo desde joven, ahora que eres madurito, eres una persona súper guapísima, te conozco desde hace mucho tiempo. Reinaldo, te lo conozco. Pero que te pongas esas pestañas o que te hayas hecho un lifting o que te hayan puesto un rimel, no, amigo bello, no vuelvas a cometer esos errores. Eres guapísimo natural. José. Urrutia es un hombre fresco, joven, simpático, agradable. Mira, como él sabe llegar al público, él no diga la entrevista, habla muy amablemente. Los ojitos sí se le han resaltado, como tiene ojitos claros, le han puesto un poquito de pestañina, ya había en Colombia. Lo que es que le han puesto, tú que sabes. Algo de color como por aquí, no sé. La sombra. Se ven bien, claro, se ven bien. ¿Usted sí le gusta? O sea, sí, a todo el mundo le gusta. Él es un hombre muy guapo. ¿Pero tú qué le ves que le han puesto? Aparte de sombras, que es rimel. Parece que le han metido rimel y le han... Reinaldo, reinaldo. Algo le han metido y se lo han doblado, Urrutia, ok. Vamos a siguiente momento. Nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido.